Todo lo que hemos conseguido en este barrio ha sido por insistencia, por recurrir a los medios, por la radio, por siempre ir picando para poder conseguir algo. La recolección de basura pasan dos veces a la semana, pero porque se ha insistido, porque se le ha llegado cuando cerraron el basural ahí atrás de rama. Pasa el regador también por la misma insistencia. Siempre hay que estar picando para que vengan. Y si vos reclamás algo, lo primero que te dicen ustedes es que pasamos, porque ustedes no existen, pero somos todos ciudadanos de Belville y esto es Belville. Porque cuando estaba el basural, los camiones de la municipalidad pasaban por esta calle a tirar las ramas. O sea que ahí se olvidaban que era privado, que se les podía pinchar un camión, que podían chocar. Hay cosas que entre ellos son contradictorias. Tendríamos que tener todas las calles hechas cunetas, hacerle el mantenimiento. Acá las calles se arreglan, pero porque cada vecino hace para que se arreglen. La última calle tiene arenado, tiene arenado porque lo pagamos los vecinos. Y porque Vera nos dio a pagar la arena, porque era mucha plata para 20 gatos locos que somos en esa cuadra. Y conseguimos la maquinaria de la municipalidad, porque peleamos con la municipalidad, una y otra vez. ¿Qué hizo la municipalidad? Nos cerró los badenes, que antes el agua corría hacia allá. Nos cerró todos los badenes. Cuando fuimos a reclamarles por qué los había cerrado, hasta el día de hoy ya hace un año y medio, va a ser dos años ahora en diciembre, no, un año y medio, no vinieron a destaparlo. Ellos todo lo hacen así y listo, y da gracia. Sábado pasado cuando llovió, nosotros estábamos cortando el pasto acá. Llovió media hora y esto era todo uno en agua. Ni hablar de esa esquina allá. En la esquina queda días el agua. Días porque al estar trabado, muy alto derecho de Inmargaz, al no tener canaleta hacia aquel lado para que salga el campo, quedamos encerrados. Está bien, en toda la ciudad ha pasado porque llovió mucho de golpe. Pero nosotros se nota más porque no tenemos cuneta, porque no tenemos mantenimiento, porque no se hacen las cosas. Siempre la excusa es que esto no está donado. Nosotros tenemos agua y luz. Toda esta parte, por lo que vos verás, es normal. Yo vivo en la otra cuadra y no tengo la luz como corresponde, porque por medio de la mesa, la amegul, que está ahora, esa parte no está escriturada ni subdividida. Entonces, tenemos un pilar comunitario. Somos 20 familias que tenemos esa luz. O sea, EPEC la aprobó, tuvimos que pagar los vecinos una garantía, que nos salió 100.000 pesos. Hemos tratado de poder a ver si habrá, si el municipio interviene, para que nosotros podamos tener cada uno nuestro pilar, ya que todo esto va en marcha. Yo sé que esto es un protocolo, la parte legal, todo lo que haya que hacer. Pero los que estamos pagando los platos rotos somos los que vivimos acá. Nosotros pagamos luz comercial, pagamos 17 pesos con 30 el kilo, va. O sea que vos imagínate, nos cuidamos todos a la hora de hacer algo, porque pagamos más que cualquiera y lo hemos comparado con muchas boletas del barrio. Gracias. 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 Gracias.